El concejal de Medellín por el partido Cambio Radical, Robert Bohorquez, aseguró que EPM tiene el 100% del control de Ituango. Dijo que aunque ha habido obras adicionales, el megaproyecto no se saldrá del costo de cierre, que es de 11.4 billones de pesos. Celebró que el 1 de diciembre de 2018 la hidroeléctrica estará terminada. Eso es fundamental, porque cada año que se retrase esta obra o día irá a perder más de 3.500 millones de pesos por día y la obra al año va a vender 850 millones de dólares en energía. El corporado se sintió tranquilo porque el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, explicó que el proceso de adjudicación del contrato de hidroituango fue transparente y con el rigor técnico de EPM. El directivo espera que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales entregue la respectiva licencia ambiental para que el proyecto no empiece a generar pérdidas económicas. Lo que yo le pedí al gerente es, creemos en la buena fe de EPM, en sus palabras, ojalá no vaya a salir Camargo Correa a decir que hubo algún soborno y si hubo algún soborno que la opinión pública se entere. Hay una investigación por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que le pide a la Fiscalía que iniciara un proceso de investigación y EPM está presto a entregar información. Hidroituango genera 11.098 empleos directos.